Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicas y chicos. Mis amores, el día de hoy, después de tanto tiempo, les voy a grabar una nueva receta, mi amor, casera, una mascarilla de crecimiento, pero las que me habían pedido otra mascarilla de crecimiento, mi amor, tenga, se las traigo, es una mascarilla de crecimiento, también nos ayuda a hidratar el cabello y a nutrir, así que mis amores, esta mascarilla es súper facilita, además con ingredientes que tenemos en casa, ustedes saben que yo siempre les comparto mascarillas súper económicas para recrear y además que son buenísimas y nos funcionan muchísimo, ustedes saben muy bien las chicas que están aquí desde hace tiempo y han probado mis recetas, saben que funcionan muy bien, así que mis amores, el día de hoy no es la excepción, les voy a traer una mascarilla facilita, económica, mi amor, como nos gusta, pero que funciona y rin te queda mucho, así que mis niñas lindas, ya les voy a mostrar que vamos a estar utilizando, así que digan bien. Bueno mis amores lindas y preciosas, ya estoy aquí en el bañito, voy a aplicarme la mascarilla todavía no, voy a lavarme el pelo porque ustedes saben, recordemos, yo tengo 7 días sin lavarme, pero tengo el pelo descubrido, súper maltratado, súper seco, o sea amores, ustedes miren como los tengo, o sea, terrible, necesito una mascarilla que me dé hidratación y además que me ayude al crecimiento como les dije. Entonces, ¿por qué es importante lavarnos el pelo antes de aplicar la mascarilla? Esto nos va a ayudar a mis amores a que se abra la cutícula y que la hidratación, todos los nutrientes que queramos aplicar con esta mascarilla penetren y entren en la hebra capital, por eso, laves hacer el pelo antes de aplicar la mascarilla. Listo, mis muñecas lindas y preciosas, ya salí del baño, ya me lavé el pelo, me lo desenredaré, tenía el cabello mis amores súper enredado como ya les había dicho y pues mi recomendación, amores, peínense, laves el pelito dos veces por semana para que no les toque batallar como a mí, en este caso por flojera, miren lo que me pasó. Bueno chicas, ya vamos a hacer la mascarilla sin tanto bla bla bla, comencemos. Bueno mis amores, los ingredientes que vamos a estar utilizando va a ser una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, tres cucharadas de tu acondicionador o mascarilla favorita y vamos a utilizar un sobrecito en especial como cuatro o cinco cucharadas de col café instantáneo. Vamos a utilizar café instantáneo para esta preparación, mis amores, ya que si utilizamos este café de grano, luego va a ser mucho más tedioso, mucho más complejo sacar estos granitos de café del cabello. Entonces yo mi amor, porque ya yo lo he probado, les recomiendo que utilicen este café instantáneo. Si ven que la mezcla está un poquito más espesa de su gusto, pueden agregar más crema de peinar o más café y la legal un poquitico de agua. En total utilicé cuatro cucharadas de acondicionador de mi mascarilla favorita y cinco cucharadas de café instantáneo. Mis amores, ya llegó la hora de aplicar una mascarilla en el pelo. Chicas, yo les recomiendo que cuando vayan a aplicar mascarillas, busquen el chocercito más viejito que tengan para no ensuciar la ropa. Bueno, que teníamos que utilicen el más viejito, el más rotico, utilicenlo para siempre estas mascarillas. Este es el que yo siempre uso para cuando voy a hacer mascarillas caseras, para no dañar mi otra ropa, que no se ensucien. Mis amores, los beneficios del café para nuestro pelo son muchísimos, ya que este nos ayuda a prevenir la caída del cabello debido a que fortalece todos los folículos pilosos, ayuda a prevenir un cabello maltratado, débil, además que ayuda a evitar la caída de nuestro cabello, ya que esta al tener cafeína y muchos minerales y proteína nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea de nuestro cuero cabelludo, fortaleciendo este desde el inicio de su nacimiento, es decir, desde ese folículo piloso, el del cuero cabelludo y alarga ese ciclo de vida del folículo piloso. Además de que fuera poco, podemos utilizar como un uso habitual para disimular ciertas canas, es decir, prevenir que nos parezcan canas en nuestro cabello, además de ayudar a esos cabellos castaños y oscuros como el mío a fortalecer y a que su cabello esté mucho más vibrante con ese color y esté un poco más brillante. Además de estos beneficios, mi amor, como les contaba, previene la caída del cabello, estimula el crecimiento, fortalece el cuero cabelludo desde su folículo piloso, oscurece y disimula las canas, da suavidad a nuestro cabello, aporta muchísimo brillo, sirve como esfoliación del cabello, como ven, hago masajitos circulares del cuero cabelludo para que así se active la circulación sanguínea a través de estos masajitos circulares y penetre muy bien el cuero cabelludo. Con el restante del producto, mis amores, lo aplico en toda la parte de atrás y luego hago este chonguito bajo para no maltratar el cabello y penetre la manera correcta. Todo esto lo vamos a hacer por todo el pelo. Otro beneficio, mis amores, que deja una fragancia súper rica en el cabello, además que es muy sabrosa aplicar la mascarilla ya que no nos deja ningún resto de olor en el pelo. Pueden hacer esa preparación una vez por semana y van a notar la diferencia, cómo su cabello va a comenzar a crecer como loco, va a evitar la caída del pelo, como si lo tienen castaño, ese color va a florecer muchísimo más y se van a ver mucho más linda. Y si quieren ya un castaño un poco más aclarado, pueden aplicarle canela, mis amores, que esto les va a dar una bomba de color súper linda en el punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mis amores, así es cómo se ve mi pelo sin ninguna clase de producto. Miren lo lindo que quedaron mis ricos, lo suavecito de verdad, chicas. Esta mascarilla se volvió una, sin duda alguna, mis amores, de mis favoritas. No pensé que con estos productos, con tan solo dos cositas, podrían obtener unos resultados así. El pelo me quedó súper suave. Mírenlo, ya cómo tengo los listos definidos y eso que todavía no he definido el cabello. Y de verdad, chicas, esta mascarilla me gustó, me gustó muchísimo. Me encantó los resultados que tuve en mi pelo. Siento que mi pelo quedó súper suave. Mírenlo, mis amores, que se ve. Ahora procedo, mi amor, a definirme el pelito y listo. Mis bellas, lo que hice para mi definición, para sacarme el producto, fue enjuagarlo muy bien con el mundo de agua. Recuerden que ya habíamos lavado muy bien el pelito, entonces no había necesidad de volver a lavar. Pero os voy a dar a fingirme mis amores y ya les muestro un poquito más me queda. ¡Gracias!